Barranca Bermeja amaneció con buenas noticias frente al comportamiento del COVID-19 en esta zona del Magdalena Medio. Este 6 de octubre se reportan 17 personas que vencieron el virus, llegando así a la suma de 5.000 barranqueños recuperados de la enfermedad en la ciudad. Sin embargo, las muertes no cesan y se registra el fallecimiento de cinco personas más que no resistieron a los síntomas. Se trata de dos mujeres de 52 y 88 años de edad y tres hombres de 54 y 69 y 80 años de edad. Según las autoridades distritales, 10 nuevas personas fueron notificadas como positivas con el virus. Por eso, el llamado a los ciudadanos es acatar a las campañas de concientización sobre el uso de los elementos de bioseguridad y autocuidado. La Secretaría de Salud destaca la optimización en la implementación de las pruebas de rastreo y aislamiento selectivo sostenible, PRAS, adelantada en diferentes sectores de la ciudad, que han permitido la detención temprana de los casos de COVID-19 en Barranca Bermeja y mitigar los contagios.